¡Hola, jugones enloquecidos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Estamos ante posiblemente el último capítulo o el último vídeo de este juego, de esta serie. Capítulo 13, un tipo gordo y calvo con mal carácter. En el capítulo anterior destrozamos todo, un edificio completo, ya lo que nos faltaba. Banqueamos un poquito, pero bueno, a ver si ahora, no sé, mejoramos un poco. Vamos a ello, gente. Capítulo 13. ¿Cojones? Por nos dar la oportunidad de vivir, quiero decir, como una familia. Espero que todo se funcione para ti, para todos de ti. Gracias. No te pierdas demasiado tiempo. ¡Se la llevó él! Y yo que quería que al final... No sé, quizás volver a Nueva York, quizás ir a Argentina. Giovanna tiene familia en Salvador. Quizás solo quedáramos ahí. Sí, tengo negocio para cuidar de ellos. Me desculpe, me dejé de hacer esto. Sé... Sé que era muy mal. Es bien, terminado. Y, hey, estoy teniendo un poco divertido todo el tiempo. Quizás es como las cosas tuvieron que ser. Creo que debería morir en la lluvia y morir en la lluvia. No sé, estoy de acuerdo, me desculpe, me dejando. Tengo un niño que viene. Yo sé. Sé. Sé cómo es eso. Sabes que... ... 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 Pero solo si es para matar gente Si no, no Vale, pues bueno Está guapo, está guapo, sí señor Y el que aparezca también En el capítulo anterior Más creativo pues a ver cómo se pasan de creatividad Esta gente Lo veo todo raro ahí Bien vestido Tengo que asegurar que estaba en la escena Y listo para mi close-up Diga a Becker Que ven para él Lo están flipando Lo normal Además me he cargado muchos compañeros suyos Me imagino Y listo para mí Y listo para mí Y listo para mí Y listo para mí No sé por qué se resisten a entrar Y listo para mí Y este que se ha cao Quería que me habían esposado, ¿no? En serio tío, de verdad Así de mierda De verdad Un poquito mejor Pero bueno Venga, vale No te lo compro Pero casi Me has pegado en el oído No te oído Eso ha sido buenísimo Y eso es lo que yo quería hacer Cojones A la primera Sí señor Soy el puto amo Mira, he hecho un tap El morir Lo que no sé Lo que no sé de dónde han conseguido Todas las balas Todas las armas ¿Por qué no sé de dónde han conseguido ¿Por qué no sé de dónde han conseguido Si vinieran a esa puerta Yo me quedaría como un esposo humano Y nunca me quedaría en todo ¡Vale, vale por aquí! 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 Hombre, por favor Lo había visto Y digo Jeje Esto lo pillo yo Ahora mismo Aquí no hay nada, ¿no? Dinerito fresco Y ya está Muy bien Y uno de sangre Colegas ¡Eh, eh, eh! ¿Que quería que lo había matado? ¿Le había dado dentro a la cabeza? Vamos, ¿creía? Ese tío me lo cargaba ¡Pobrecillo! ¡Epa! Aquí tenemos algo ¿Pieza del lado? Por aquí no tenemos nada, ¿no? ¡Loop! Vale, 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 vale Tenemos escopetilla Lo cual no sería mala idea Pero bueno Pero bueno Por aquí Venga, tío, amigo Muere No lo creo No lo creo No lo creo No lo creo Que no me da tiempo Ahora ¡Uf! Joder, colega De verdad Que puta mierda Lo he hecho Coño Lo he hecho fatal Suprima, tío Todo por el tonto Ese que no se murió Le da el casco dos veces Ah, que sigue vivo ¿Habéis visto Cómo se le ha caído el arma? Madre mía Cómo me acribillan, colegui Cómo me acribillan Venga, vale Dale, dale Por aquí nada ¡Puta de puta! Muy bien Tengo que irme Para allá recto Ya está Todo zumbao, tío Él nota No tengo nada De balas ya ¡Lup! Perfecto Me queda otro Por la derecha, tío Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos? Tenemos esta Tenemos esta Tenemos esta Vámonos Míralo 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 Otra pieza De lado Yo creo que este Era inocente Pero bueno Saída No me lo Yo, tío En serio Joder Justo cuando me vuelvo Justo cuando me vuelvo Sabía que aquí Iba a haber algo, tío Mira, me cago en su prima Pablo Imbécil Y yo es que me equivoco Con las teclas De verdad Con mando sería mejor Pero a la vez Tendría yo el problema De apuntar, tío Ah, que me ves Y yo, tío Es que me cago en las putas teclas De verdad, coño Que parezco inútil ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué cojones? Venga, por favor Ah, que siguen vivos, amigo Hay más Ah, que sigue vivo, tío Tío, querés morir Cuando dispara la caja Ah, que sigue vivo también Que sigue vivo Que sigue vivo ¿Cómo? Pero si le había dado yo Al V, tío Al V que es el ataque Corpo a cuerpo Me refiero O sea Y ahora no puedo Gracias Madre mía, chaval Vale Pilla otros Analgesicus ¿Dónde cojones estoy? No sé ni dónde estoy Antonio Me ha parecido ver Ah, no, vale Le voy a creer que está Un poquito mal hecho Me cago en el susto Que me han pegado Joder Que sustaco, tío Acabo de perder Toda la Acabo de perder Todos los recursos Que había pillado Tío De De vitaminas Y tal Ay, señor Sí, a tope Pero no veo donos No veo donos La verdad Dos de tres, tío Estoy ahí a tope, ¿eh? Hoy Hoy estoy a tope Pillando las cosas ¿Esto está cerrado? No ¿Pero dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Era uno solo, no? Vale, ok Muere, muere, muere Es que oso Y aquí está El último Vámonos La G6 Muy buena arma, tú En Battlefield Al menos Vale Vale, por aquí Tengo que abrir algo Yo todavía no sé muy bien Para qué cojones Me he metido aquí Para matar a todos los policías No tiene sentido, ¿no? Qué bien Vámonos A tope A tope No tengo muchas balas tampoco No me lo creo Vaya chichón que me han hecho Vaya chichón invertido que me han hecho Gente Claro, claro, normal No veo una mierda No veo nada No veo nada Es que vamos a ver, es que que coño ha pasado Y por qué no me dejas el arma con el que yo estaba Que estaba súper cómodo con esta arma No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Quería cargármelo Con un Un disparo especial y tal Pero no hace el caso A ver, aquí hay muchísimas balas de esta arma Vamos a aprovecharla Ahí está, 140 y pico ¿Esto no sube ni baja o qué pasa aquí? Ey, ¿y tú qué? Por cierto, esta arma Ojito con esta arma, ¿eh? Que será muy potente y tal Pero creo que es muy difícil de De disparar, ¿eh? Guay, tanto Me cambio de arma Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nada especial, ¿no? Es que son muy malos, gente No, me queda, me queda sin munición Ay, Dios, Pablo Joder, que inútil Que inútil, tío Venga, vamos a ver Colega A ver si espabilamos Gracias Oye, por ahí había algo Me da igual lo que haya Ese tío Este tío está muy, muy fuerte Venga Venga Pero hijo mío Es que Que tarda la misma vida No me gusta nada Este arma, tío No apunto para nada bien Y mira que con las otras Ya apunto mal Pues Imagínate, tío Yo creo que esto es más disparar Que otra cosa Y me mataron Vale ¿Y cómo quieres que lo haga? Aquí hemos dicho que no había nada Sí, había esto Venga Así duramos más Vale, una Dos Y tres Claro, tío Venga Vámonos Vámonos El amigo El amigo del capítulo anterior Gente Buenísima No me lo creo, tío No, no Me cago en la puta, tío Este tío es inmortal Este tío es inmortal O sea, da igual Le doy la cabeza y no muere, ¿no? Ah, venga Desde aquí Qué gracioso Vámonos Pero este tío O sea No sé, tío Soy muy malo, gente No sé qué hacer aquí Vamos a ver Me cago en todo lo que hable Nada El arma este Vale, perdonad A ver Aquí armas Es que no hay No Aquí armas Es que no hay, ¿no? Hmm De verdad De verdad Te tenías que esconder No Baja No 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 ¡Suscríbete! Es que el tío Paco, es que me va a reventar el tío Paco ¡Gracias! ¡Hombre! ¿Era tú por dónde? No me has reventado tanto ¡Pisa! Me lo ha cargado porque me estoy comiendo galletitas O sea, el cortecito que he hecho ha sido para pillarme galletitas Porque es que me estaba poniendo en reviso, gente Vale, vamos a abrir esto Madre mía, lo rompemos con el cuerpo ¡Hombre! 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 Un pase, ¿no? Vale Que no estaba viendo No estaba encontrando ningún botón Para abrir O sea que Sé que a Max le gustan mucho Las pistolitas y tal Pero, ¿qué va, tío? Minus Si, el bueno de Serrano Sí, el bueno de Serrano Sí, el bueno de Serrano Vivo o muerto, pues Vivo ¡Pues no! No he hecho mucho para mejorar la reputación de los americanos en las últimas semanas. Y ahí estaban ellos, mis empleados ilustresos. Tres muertos y todavía, con cada oportunidad que iba a ir cuatro por cuatro. Ninguno de esto iba a parecer bueno en el resumé. Pues no. Y tanto. Vale, pues ya... Estaría. Ah, vale, que lo tengo que cargar muy bien. Quería haberlo hecho... Mucho mejor. ¿Pero qué va? Me cago en todo. Quería hacerlo cuerpo a cuerpo. Entonces quería rodar y pegarle cuerpo a cuerpo. Pero no pudo ser. Pero no pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. ¿Qué? No pudo ser. Y tan feas, esperate que este revolver. Me gusta. Si no me lo he inventado. Lo que no sé es quién coño lo ha tirado Y quién Porque luego Luego han cerrado la puerta ¿Qué mamones? ¿Quieres que me ahogue yo aquí? ¿O qué pasa? Pues vale, muy bien A la punta de la cabeza le doy en el hombro There it was, the tape from the Bronco security system Jesus, it was that guy I had seen him in the favela Bachmeyer, Becker's right-hand man His time would come Him and Becker Pues no lo recuerdo La verdad No, no, no Fuera, fuera, quita Vale, ¿vuelvo o es por algún sitio? No, 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 es por aquí Es por aquí Vaya, vaya sorpresón Vaya sorpresón, colega Muy mal Pablo, muy mal Muy mal, estoy muertísimo Estoy muertísimo No sé ni a quién apuntar Estoy muertísimo Ah, que estás aquí Muy bien, estaba ahí abajo Me han sorprendido Me han sorprendido Pero fuertemente Madre mía Hay algunos que han tenido Muchísimas fuertes Venga tío De verdad Quería hacerle otra vez El ataque cuerpo a cuerpo Colega En serio ¿Por qué? No me gusta, eh No me gusta esta Vale, al menos Le voy a quitar el pachito No me gusta esta arma ¿Qué cojones tío? No me gusta A ver, coño Que estoy empanao Joder, ¿qué me pasa? No, ¿qué haces? De verdad Disparo mejor sin apuntar Colega Porque madre mía Ah, vale ¿Por aquí? Con esta arma Con esta arma Se ve perfectamente No le estoy apuntando Ah, o sea De verdad tío No jorobes tío Esta arma no Colega Esta arma no Es que no sé Disparar tío Es un problema enorme Ah, que no tengo balas Muy bien No me gusta Las mirillas estas De No me gusta Porque es que No sé Dónde estoy apuntando Realmente Ya está Todavía no Es que no sé Es que no sé tío De verdad que no sé Coño Joder Me da coraje tío Me da coraje Hacer el mongolito Me da tela de coraje De verdad que me da tela de coraje Es que no sé tío Es que de verdad que no veo el punto No veo donde estoy apuntando Coño De verdad tío Vaya armas de mierda Colega Es que me los tengo que cargar a todos Es que no tío Es que no No sé si tengo munición ilimitada En ese momento No lo sé Pero si es que no sé Ni dónde estoy apuntando Ni nada Colega Que no tengo más balas Esto es una Mierda Venga vamos a hacerlo A lo loco ya tío A tomar por culo Vale se supone que tengo Balas limitadas O algo así Y me carga a todos ¿En serio? No todos No pueden entrar todos Ahora sí ¿no? Bien tío A la primera Sí señor Epa No sé dónde estoy Apuntando Una peña Una peña tío Basta ya No me seas pesado Colegui Acribillando Bueno cargando Bueno cargado Vámonos Muere asqueroso En serio La misma vida Me cuesta Estas armas De verdad La misma vida No con mira náser No por dios Con mira náser No por dios Vale y aquí Espérate Que he encontrado aquí una Esta Esta es la mía Esta es la mía Sí señor Pero lo único que necesito Es munición Por aquí Imagino Más puertas de seguridad Pero que Que se abre ¿En dónde? Porque por aquí Va a ser que no Estaría bien Estaría bien Pillar un chalequito De eso La verdad También te digo Aprovecha No puedes ¿No? ¿Qué cojones Sí que puedes? Buenísimo el detalle Hubiese molado Vale Todo esto De preparación Me recuerda un poquito Al Call of Duty ¿No? Volví muy diferente Muy diferente Con esta arma Sí señor Muy Muy diferente ¿Eh? Gente Se nota Dame balas Please No sé si me lo cargaban A ese Vale Parece que sí A tope A tope A tope A tope Vamos a ver Si estamos a tope De De salud ¿Eh? Esto me la juego yo Me la juego yo Gente Me la juego Me la juego Me la juego He perdido Un poquito De De curas Pero Ey Tampoco ha pasado tanto Tranquilo Compañero Hombre Tranquilo No te voy a matar No te voy a matar ¿Cómo ¿Cómo te hago el ataque El ataque cuerpo a cuerpo Me cago en todo No he podido darle Hacer el ataque cuerpo a cuerpo Gente Quería hacer ahí una animación O algo Y no No he podido Hombre por favor No te voy a dejar a ti solo vivo ¿No? Que falta de respeto Sería hacia tu compañero El dejarte a ti vivo solo ¿No? Sería una falta de respeto Tremenda Ah que Que sigues vivo Después de pegarte Después de pegarle un tiro en la cabeza Sigue vivo Madre mía Siete a tope Claro tío Es que tengo Tengo el chaleco Y claro Con el chaleco Se nota tío Se nota Se nota mucho El chaleco Se nota A ver A ver ¡Vamos a ver! 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 ¡Buen trabajo! ¡Estoy esperando a confirmación de otro lado! ¡No hay peligro que está muerto! ¡No hay peligro que está muerto! ¡No hay peligro que está muerto! ¡Me cago en todo campeón! ¿De dónde apareces tú? He resucitado ya 100 veces Tengo el tema de la mirilla por aquí Tío, ¿en serio? Es mirar para no verlo ¡Madre mía! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Pobre hombre! ¿No hay nadie? Sí, sí que hay Dos tímites ¡Vámonos! ¡Hey! ¿Qué? Otra vez el tío ese ¡Oh, I understand plenty, asshole! ¡How stupid can one man be! ¿Tú por qué no mueres, calvito? ¡Qué mierda! Lo ha esquivado Matriz, eh! No me lo creo, tío Pero si tengo pociones de esas Se supone, ¿no? ¿Dónde está? Que no lo veo, tío ¡Ah, cojones! ¡Ah, cojones! Allí está ¡Ah, que he muerto! Pero... A ver, que yo no entiendo por qué coño muero, tío De verdad ¡Ah! ¿Qué esperabas de lograr aquí? ¡Estás haciendo muy bien! ¡Tienes que hacerlo! Eh... Hola, ¿qué tal si...? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ahora se larga! ¡Venga tú! ¡Venga tú, tío! No, matadme, matadme Matadme, que esto lo voy a hacer de nuevo ¡Hombre, por favor! Que se lo hago de nuevo No, no, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Vamos a repetirlo ¡Hombre, por favor! Vamos a hacerlo bien, tío Vamos a hacerlo bien, tío que lo hago de nuevo ¡Vamos a災 Ah, que me ha matado Pero vamos a ver, vamos a ver Es lo que yo no entiendo Si tengo pociones de esas, tío, ¿por qué muero? ¿Me tengo que curar yo solo y tal? Imagino que sí, ¿no? Imagino que sí Venga, va Nos curamos Poder con la Q Pablo Dios, le puedes dar una A ese campeón No le estás dando ni una, ¿no? Mira, me voy a cagar en la puta madre Que parió panete, coño Joder, con los putos teclas de mierda La jodio Coño Pablo, tío, la punta La puntería, por Dios La puntería, coño Que cómo se nota que estoy sin la puta almohadilla, tío Cómo se nota Desde que volví a la serie esta Tengo menos puntería que un alfiler Tío, tío, de verdad Cojones Y yo Vamos a ver Me cago en todo ya, ¿eh? Cojones Me cago en todo ya Ese no estaba muerto Se me ha ido ya la olla ¿O qué pasa? Mira, me da igual Me da igual Me alegro que me haya matado Tío, esto es una puta mierda Ahora se hace bien Joder Tío Cámbiate de arma ya, tío Cámbiate de arma ya Pesado Luego, el novio Vale, ahora esto Pim, pam, pim, pam Pim, pam, pim, pam Coño, de verdad, tío Me tienen que dar Todos esos tiros así No, no Coño, cúbrete Hostia Joder, Pablo, tío De verdad No, no, no No me has podido matar No me has podido matar, tío Coño Puto mando es lo que necesito, tío Nada, tío Ya tengo No tengo balas Joder Con la mierda Pistolita de los cojones Muérete ya Joder Ah, que ahora estoy arriba yo Estoy arriba Flipo, tío Totalmente justo ¿Por qué crees que te han Broadway? ¿Por qué crees que te han dormido ya? ¿Por qué crees que te han descendido ya? Vamos Me lo he cargado Ahí está, cojones Lo es la tontería Todo el rato haciéndolo mal, tío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No me lo puedo creer Que se ha bogeado Y yo, no me puedo creer Y yo, no me puedo creer